Si, si, cuando trinco el boli Cuando trinco el boli Cuando trinco el boli Ye, ye, ye Cuando trinco el boli Cuando trinco el boli Ye, 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 ye Mira, mira Esfinge se raya Supongo como el resto Uno rompe en papeleras, yo lo plasmo en testos Camino sin destino y no espero a tu afecto Solo joder tus oídos Con mi sonido perfecto Gracias a los falsos voy a hacerme famoso De tanta falsedad a mi lado Me pone furioso El boli sangra tinta, yo solo exprimo ideas Que pena que este arte se inspira a cosas feas Me siento un pañuelo Me usan y me tiran No me dan ni las gracias por la misión cumplida Así que inspiro el aroma y me siento fuerte O me voy con mi gente debajo del puente Y dejo pasar la corriente El tiempo no me espera Me encierro en un reclón Con una base nueva y un cabrucho a cartón La vida me da palos, pero soy felizón Porque cuando trinco el boli Comienza la acción Suelto palabras, ellas vuelan dispersas Tu conciencia y tu ego se convierten en su presa Te dan puntos de vista que te joven y te expresan Eres como una ficha en un juego de mesa Suelto palabras, ellas vuelan dispersas Tu conciencia y tu ego se convierten en su presa Te dan puntos de vista que te joven y te expresan Y te expresan Amigos a mi lado no me fallan Nunca tiran la toalla Me hacen pies y no puedo saltar la valla Tú te rayas porque tus tripulantes Tu barco encallan, pero no te das cuenta La que eres tú el más canalla La culpabilidad invade todos tus sentidos Has torcido el camino, todos han elegido Has hundido el plan perfecto Te sientes muerto, vacío Como abandonado en el desierto Por cierto, hijo de puta, ya llegó tu hora Tus colegas no son agua Pero si tu canti implora, implorará su ayuda Cuando tengas problemas serios Tu avaricia te hizo el barrico del cementerio En serio Solo te quiere por la pasta Hasta que se gasta Entonces estás de paz El grupo sigue siendo el mismo El cabrón de las rastas El cabrón del Ibiza Y el de la gorra pa' atrás Yeah, yeah, yeah Y el de la gorra pa' atrás, tío Cabrón del Ibiza